Vamos a bailar y a gozar la cumbia zambuesana Zambuesana de la Navidad Empieza con la serie de Navidad Esa verde de foquitos que te pican los dedos Mándalos un saludo para la familia Daniel Martínez Los que me adoptaron Allá es Amatia Soto Yota Para mi charal precioso El Mopri Y su sonido Emigrante Emigrante latino Mándale un saludo a mi suegra Ya lo cortamos señora Martínez Gracias por matarme el hambre Emigrante latino Vamos a bailar y a gozar Mándale un saludo a mi suegra Toda la gran familia mexicana Esta noche contigo Nash de Manantiales Y el famoso vampiro de Cholula yata Mi compadre Angelito Ese vampiro de Cholula Puro, pero, 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 pero Puro, pero, pero, pero Lo digo lo vuelvo a decir Primos de la Juárez Toda la gran familia mexicana está a morir Para el blog de Chino Para el blog de Chino Papi y el famoso Santi Ese chablo, papi, risi, bala y el famoso Tris de Chokiji Y el famoso Chico de la Gran familia contigo migrante Barrio Solidero TV Lady Solidera El barrio Solidero Eres Puro, pero, pero Chaca, chaca, chaca Puro, pero, puro Bonito, 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 bonito Emi, 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 Gran Tenerife Y la familia Morales Aguante X Manalgo El rey sonidero Joel Durante TV Ándale, mi compadre El Mosco Mosco, Mosquito, la banda Cajalote Me juro, pero, puro Emi, 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 Gran Tenerife Emi, Emi, Gran Tenerife Barrio que corre, vuela que vuela Comenzo que le suena para el mompe Paca y el viejón, el nuco y el famoso Scrooge El maracay, el nique, el nique, el chiquito Yo sé que existo a tigre y toda la maldita Pero muy maldita La familia mexicana El gran pedacito ¿Qué mandaron? Cábrale son la lana Cábrale son billetes Dile, me tortearon por la nación de paro Para el campo Miki y el famoso Mala Pachiqui, que el sango y el famoso Javi Todos los tiernos del barrio Chemo Con a mi banda San Miste con el Yonkan Venga perrona la zambuesana a Navidad Se baila y se goza, se goza y se baila El flor y de ese atletico De parte del emigrante Desde Chachachosna Escúchala Carnitos de Tlaxcalacín con los manitos hippies Esa noche mi compadre, mi carnal El famoso, la maldita, cuba el racha Y la famosa Lupita, la becaya Y a mi del bandido Sin parar de la banda Están tan lópez Luna, sol, estelita, Lupita Las chicas superpoderosas Porque de lado a lado De lado con ajo Malditos traviesos Siempre respetando Jona y el sonrisa Y va sin chaleja El borrego malditos DRAK 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 El gallo TV y el famoso Moyo TV Contigo El 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 Ahí está en el top 3, en el top 3 de los que me siguen El El Bucanitas El Bucanitas Organización Magneáticos PSK Y todos los justiciados Zampancito Sarabia Y quien más Ese es mi canal Cochi, 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 cochi Ellos son Puro pero puro Y el Emiyote Venga la Zambu en zona de Navidad Joel Durante, Vesu, Veral Face Donde el famoso Joel Conciertos solideros de La Lady Sonidera y el Fantasmeno Efec solidero El riñón soleroso callado mozzi y el chiquito Aresolix es la famosa imán y el famoso pantera Ven a la copia Ven a la serie de navidad Lo dijo El diablo Lo confirmó la calaca Que sueñe La maldita Matraca Tra, tra, tra Traviesos Estarán de Yona y el Cholito y el Borrego, el Barrio Loco y el Capula La maldita gran familia San Miguelito Papá Contigo mi grande latino Dominio Morales, San Juan de Anguiz, Manalco esta noche ¿Qué cosa? Yo también te quiero coñado Asilita Para Primo Lago de Andayo Los Reyes en el Chico del Mar Blani Muñeco, Giza y el famoso chino Mudan Lider y el famoso Chamba Lo manda contigo Es mi grande, es mi grande, es mi grande latino Cóbrales una lana Cóbrales una feria Mi hermosa, mira nomas Mi hermosa Morales Mi hermosa Morales Y toda la banda Que se dedica A vender Artículos sexys Luis Sánchez Grupo Cumbia Nova Mis canales Robert Nova El pinche Nalo Y toda la banda del Cumbia Nova Luis Sánchez es el agente de Grupo Cumbia Nova Contigo mi grande Es mi grande latino Oye que esa va a que echar la cumbia 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 Baco, perro, locos, gran familia Pichón, pichoncito, perrito, formadores Pines, aya y el terri Mosca, chitito, pistola, sonrisa, rito, osa, gabo, piquis y las frías ley contigo Último cachito, ya sea Paraná se van a tiendes, el bocaso se hace la número marcas Digo mi grande Escúchala, báilala, os analicéntala Bonito, 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 si señor Que sabrosa cumbia Efect sonidero Cumbia